¡Cumbia y Cholla! Y todo es, los pibes de la cripta Cumbia y rock and roll voy escuchando Es lo que me gusta, no voy a cambiar Mientras fumo un paso, voy caminando Si me cruzo un cheto, no voy a bajar Porque en mi mambo, no me importa nada más Cumbia y rock and roll me hacen deligar Porque todo el día me la paso de macrado Me pongo de la cabeza hasta delirar Fumando fácil, bailando rata, tirando polvo Estoy re loco, escuchando jubi y rock and roll Cumbia y rock and roll voy escuchando Es lo que me gusta, no voy a cambiar Mientras fumo un paso, voy caminando Si me cruzo un cheto, no voy a bajar Porque en mi mambo, no me importa nada más Cumbia y rock and roll me hacen deligar Porque todo el día me la paso de macrado Me pongo de la cabeza hasta delirar Fumando fácil, bailando rata, tirando polvo Estoy re loco, escuchando jubi y rock and roll Y rock and roll me hacen deligar